Hola amigos, esto es el corporativo de WorldVentures con el doble director John Whalen. Hola a todos. John, dime un poco sobre tu historia, lo que hiciste antes de WorldVentures y cómo cambió tu vida. Claro, yo era un profesor, normal, en la escuela de alta, por alrededor de 22 años. Yo era un maestro de preparatoria por 22 años. En la educación física y yo era un coach. Y era un coach, era un entrenador y enseñaba educación física. Yo entrenaba soccer, hockey, baseball, bowling. Fútbol, soccer, hockey, béisbol y boliche. Hace seis años empecé algo nuevo y empecé a trabajar para una escuela que ayudaba a niños que habían sido abusados. Estos niños vivían en este lugar 24 horas al día y contrataban maestros para que vinieran a enseñarles durante el día. Entonces yo necesitaba vacaciones, vivía con mucho estrés. Nos unimos al club, me conecté al sistema, empezamos a tomar vacaciones inmediatamente para asegurarnos que esas vacaciones eran reales. Entonces, pasamos a hoy, Cinco años después, este viernes nos vamos a nuestras vacaciones número 71. Hemos estado en más de 37 países y 46 estados en Estados Unidos. Este lunes nos vamos en nuestro crucero número 30. Hace año y medio, mi escuela, tenía que bajar el presupuesto y cerraron la escuela. Pero yo y mi esposo estaban ganando suficiente dinero a través de esta empresa y yo me jubilé. Ahora tengo libertad de tiempo. No he utilizado una alarma en 670 días. En 660 días. Y uso huaraches todos los días. Awesome. Thank you so much. Thank you. Thank you. Excelente. ¿Quién va a ser el próximo? You should be here. I'm going to be here.